Invitamos a graduados de la facultad en base a la base de datos que dispone de la facultad y en ese contexto invitamos a graduados que están trabajando en empresas privadas, en organismos públicos y en el área privada. En ese contexto fue muy interesante porque cada uno planteó su inserción laboral, cómo fue su vida dentro de lo que es su actividad laboral y la respuesta por parte de los estudiantes fue muy positiva. Interiorizándose respecto de cada una de las situaciones en las cuales la práctica, digamos la actividad profesional se enmarca. ¿Cuáles fueron algunas de las dudas o inquietudes que plantearon los estudiantes? Sí, los estudiantes, algunas de las preguntas fundamentales tuvieron que ver un poco con que si la universidad preparaba al profesional para poder insertarse laboralmente y la respuesta fue positiva y que la formación es continua. La universidad da herramientas, da medios, pero después hay una continuidad al respecto. Por parte de los graduados tuvimos una muy buena aceptación de recibir esta propuesta por parte de la facultad y las vieron con muy buen tino el haber sido invitados y que ellos cuenten su inserción laboral, cuáles fueron sus historias de vida, cómo se desarrollaron durante su proceso académico y después cómo se insertaron en la fase laboral, distintas historias de vida, que también eso le permite al estudiante ver cómo se puede desarrollar una de las alternativas que se puede desarrollar el día de mañana como profesional. Por último, profesor, ¿también este tipo de paneles se desarrolla con estudiantes de medicina veterinaria? Sí, próximamente este taller, como estaba planteado anteriormente, está organizado desde la Secretaría de Extensión, Dirección de Grado y Asesoría Pedagógica de la Facultad y de la Universidad con la Secretaría Académica. En ese contexto se plantea para ambas carreras, así que próximamente estamos realizando el panel con profesionales del área de medicina veterinaria. ¡Gracias!